Un hombre que se encontraba haciendo una diligencia y un presunto delincuente resultaron heridos a bala en medio de un hurto hecho registrado en el barrio Kennedy en Valledupar, según reportaron las autoridades. Se trata de Wilmer Rincón Núñez, de 48 años, el cual presenta una herida en la pierna derecha a altura de la rodilla, quien de acuerdo a la policía estaba haciendo una entrega en la carrera 6A con calle 19 bis del sector en mención, cuando lo abordó un sujeto que lo intimidó con arma de fuego al oponerse al atraco, le ocasionó la herida antes mencionada. En el forcejeo, también fue herido el presunto delincuente, que responde al nombre de Miguel Darío Pacheco, el cual presentó una herida en el abdomen con orificio de entrada y salida, y llegó por sus propios medios a la clínica Santa Isabel de Valledupar. Es que notar que este particular quedó en calidad de capturado por el delito de lesiones personales.